Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia. Vamos a convertir este maquillaje. Vamos a ponernos guapas para salir. Bueno, lo ideal es que te despintes, ¿no? Si puedes despintarte, te viene muy bien que te despintes. Yo, por ejemplo, ahorita no tengo tiempo porque ya me tengo que ir, ya voy tarde. Entonces te puedes retocar con tu maquillaje, ok, otra vez con tu maquillaje que tenías puesto líquido o en polvo. Yo voy a ocupar maquillaje en polvo, ok, maquillaje en polvo. Y lo que voy a hacer es que me voy a quitar un poquito, este, ya no me voy a poner primer, pero me voy a poner spray fijador. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Silvia. Se me ponen saludando para conocernos más. Este, ahora vamos a maquillarnos. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? Muy contenta. Vamos a... De vacaciones a California. ¡Qué hermosa aquí en Berlín! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por los likes. Gracias por acompañarme en mis videos. Vamos a retocarnos la ceja. Vamos a convertir este maquillaje en un maquillaje de noche, ok. Porque vamos a ir a bailar. Pero rapidón, rapidón, porque ya es tarde. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? A la corre y corre siempre andamos todas, ¿verdad, chicas? No soy la única. Todas estamos igual. Corre y corre. ¡Qué hermosa, Kimberly! ¿Cómo te va? ¡Qué bueno que me están saludando, chicas hermosas! Gracias por acompañarme. Ustedes también, tan hermosas que me acompañan y que me saludan. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida. ¡Las quiero! Entonces vamos a maquillar la ceja. ¿Sabes que estoy buscando ese pinto para peinarme la ceja? Este es el que me encanta. Este me encanta para hacerme la ceja. Porque me la peina y me la arregla muy bonito. Entonces, por ejemplo, me voy a poner un poquito de maquillaje suelto en la parte de la frente, ¿ok? ¡Qué hermosas! ¿Cómo están? ¡Qué buena que me están saludando, chicas! Chicas bellas. Un poquito de maquillaje para quitarnos. Puede ser polvo translúcido o puede ser un polvo suelto, ¿ok? Para quitarme un poquito la grasita de lo que sueltó el día. Es que no fue al gimnasio. Entonces nada más me metí ahorita el cuerpo. Lo ideal es que te desmaquilles también la cara, ¿ok? Pero no pude... No pude este... ¿Cómo se llama? Meterme a bañar completa más que el cuerpo porque el cabello luego no se me seca. Y este... Y te quiero estar a las 8. ¡Hola, Joana! ¿Cómo estás? Ese milagro hace mucho que no coincidíamos. Estabas de vacaciones. Un poquito de polvo aquí también en los ojos para quitarme el sudorcito del día. ¿Te fijas cómo... para matificar la piel? Muy de fiesta. ¡Qué hermosa! Sí, hay que lucir más guapas y más hermosas. La verdad que nunca salgo una noche entre semana. Tengo años que no salgo. Pero nos vamos a juntar un grupo de mexicanas aquí en Phoenix. Un patito nada más a... Con esposos a bailar. Y le dije a mi esposo, pues vamos, le digo. Vamos a bailar. Y nos vamos a juntar aquí súper cerquita de mi casa. Entonces le dije, vamos a... Hay que aprovechar porque normalmente las reuniones son más lejos. A bailar. Hay un lugar que se llama... ¡Hola! ¿Cómo estás, Yaliz? ¡Buenas tardes! ¡Qué hermosas! ¡Qué bueno que me están saludando! Oye, se me hace que me comiena más servido en la tarde, ¿verdad? Porque hay más... Me saludan más. En la mañana casi no hay nadie más que yo sola y mi alma. No, se crean. En la mañana somos menos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a maquillarnos. A hacer este maquillaje. A convertirlo. Así como cuando te invitan a salir. Estás en la oficina. O cuando tienes una fiestita. O que estás durante el día. Y que ya no tienes chance de desmaquillarte. Entonces, así. Un maquillaje rapidón. Nada más te das un poquito de más de retoque en tus cejas. Me quité un poquito con polvo suelto. La grasita de la piel. Este... Ya no me puse primer. Nada más me puse maquillaje en polvo. ¿Te fijas cómo se peina muy padre con este? Una cera, chicas. Las paletas de las cejas. Te quedan muy padre las cejas. Parece como si estuvieran microblading. Sin estarlo, te fijas. Nada más te quedan mucho mejor. Y lo que vamos a hacer en esta parte de aquí. Vamos a igualarnos a la parte de al otro lado. ¿Ok? Que queden igualitas. Para que no queden... Ya saben los puntos, ¿no? El donde empieza, el más alto, el donde acaba. Estos son los puntos que debemos de seguir. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito jueves. ¿Qué han hecho? ¿Ya cenaron? ¿Hicieron la cena? ¿Van a cenar? Ahí está. He tenido una semana muy pesada en el trabajo, chicas. Muy pesada. Por eso casi no han visto post en mi página. Lo bueno es que el lunes es festivo. Que no hay trabajo. Te digas, damos un poquito más y lo que vamos a hacer es que vamos a limpiarla. Hola Angie. Con práctica. Con la práctica. Así es el maestro. A mí al principio también batallaba mucho para hacérmela como que decían. No, no se me da. No se me da esto de la... Voy a poner un poquito de este polvo, ¿eh? No se me da un poquito... No se me da la... La ceja batallaba mucho. Y este... Y sabes que te sientes un poco incómoda. Porque como nuevamente no te la pintas. Cuando me la pinté las primeras veces. Que me fue un curso y me enseñaron a pintarla. Y luego lo hice. Y de cuenta que me sentía... Me sentía como si... Muy marcada. La sentía como que muy marcada. Me voy a poner un poquito de corrector, ¿eh? La sentía como que muy marcada. No me gustaba. Y puse una foto. Y mis amigos me dijeron que qué padre se vea la ceja. Que sí me había tatuado la ceja. Pero uno no está acostumbrado. Me voy a poner un poquito... Con una... Un poquito de corrector con esto, ¿ok? Con uno planito. Para limpiar esta parte de aquí. Igualarla. Entonces con la práctica. Con la práctica van a ver. Les va a salir mucho mejor. Si lo hacen... Entre más seguido lo hagas. Te va a quedar más bonito, ¿ok? Nada más que... Muchas veces como que nos... Estaba sin la mostrar aquí, trabaje. Sí, ¿verdad? No paramos. No pares. Sigue, sigue. Como la canción. No, si se lo saben o no. No pares, sigue, sigue. Así estamos. O como el conejito rayo vaca. Con mucha energía. Este... Te fijas nada más con un poquito de corrector para limpiarla aquí. Limpiarla aquí. Y luego con este mismo corrector. Me voy a poner un poquito aquí porque tengo aquí muy negrito. Y aquí. Para quitarme un poquito las ojeras. Este corrector. Muy poquitito, chicas. Porque miren. Me puse súper poquitito. Y como... Como rinde. Es muy, muy concentrado. Este... Entonces con la práctica. Con la práctica van a ver que les va a ir gustando. Que al principio se le va a hacer muy marcada a lo mejor. Y si me quieren compartir la foto. Yo las veo y les digo. Que les hace falta. Es en serio, eh. Chicas. Si quieren estar practicando la ceja. Mándenme fotos. Y dicen si me... Mira, ¿cómo me quedó? Y ya les digo yo. Se quedó muy bien. O hasta aquí. O hasta allá. Porque a mí también todo eso me sirve de práctica. De práctica, chicas. Un poquito de contorno. Como vas a ir a la noche. Este... Te puedes poner un poquito más agresivo tu maquillaje. O sea, más oscuro. El contorno. Más gruesa tu ceja. Cuando es en la noche. Cuando vas a ir a la noche a algún lado. Este... Y sobre todo si es afuera. Te puedes marcar más el maquillaje. Hacerte lo más... Los tonos más fuertes. ¿Ok? Porque en la noche pues no se ve. Entonces, bueno. ¡Qué hermosa Angie! Muchas gracias. Porque... Qué buena que me están compartiendo. Porque Facebook me bloqueó. No me quiere Facebook. Porque me compartía yo sola en grupos. Y luego ponía post en grupos. Me bloqueó Facebook ayer. Ayer me bloqueó Facebook. Ya no me dejan poner post en grupos. Y hoy, por ejemplo, vamos a ir a un grupo de mexicanas. Y ya no podía poner post para avisarles que nos íbamos a ver. Me bloqueó. ¿Cómo ven? Ay, ay, ay. Un poquito de iluminador. Un poquito de iluminador. Para que sea más bonito tu maquillar. En la noche, por ejemplo, me podría poner este dorado. Normalmente ya en que me pongo el blanquito para los ojos. Pero como hoy es en la noche y es que vas a salir a pasear y todo eso. Pues te puedes poner un poquito del doradito. Si quieres. Te puedes poner un poquito del doradito aquí. Para hacerle diferente. Diferente. El maquillaje. Ya están saliendo, baby. Nosotros le quedamos bien tarde. Ya están saliendo las amigas para allá. Carla. ¿Oíste? Ya nos vamos. ¡Ala, corre, corre! ¡Ala, corre, corre! Un poquito de sombras. Para quedar así más guapas. Un poquito de sombra. Me voy a poner esta sombra. La rosita. Esta y esta que me puse en la tarde. ¿Ok? ¡Qué hermosa, Yaliz! Pues lo hago sencillo porque a mí no me sé tanto... ¿Tanto cómo se llama? Tan marcado porque yo normalmente voy a trabajar. Entonces, lo hago así como para el diario, para ustedes. Para que todas estemos guapas. Este... Fácil. Fácil. Sin necesidad de... De ponernos mucho maquillaje ni nada de eso. Entonces, me da mucho gusto que les guste y que me digan... Que me echen porra. Un poquito de este café, ¿ok? No, el café. Sí, el café. Un poquito del café. Aunque me gusta más el color vino. Les voy a decir la verdad. Me gusta más el color vino. Como ya me pinté el ojo y no me quiero manchar... Se me ha ido. Tengo que soplarle. Sopla un poquito para que no te manches la parte de abajo del ojo. Porque si no, te vas a manchar. Entonces, le agarras un poquito y le soplas. Este... Así te va a quedar más padre. Vas a ver. Un poquito le soplas. Me da mucho gusto que estén comentando. Me da mucho gusto. Hermositas. Que me estén viendo. Me saluden. Yo soy Silvia. Soy mexicana. ¿De dónde son ustedes? ¿Son mexicanas también o no? Soy mexicana, pero... Hace mucho tiempo que no vivo en México, chicas. Pero lo llevo en mi corazón. Y es bien chistoso porque... Este... Ahora que... Estoy comentando del grupo... De mexicanas nos juntamos. Que estamos fuera y... Y como tenemos a veces las mismas costumbres. Chistoso, ¿verdad? Dios las hace y ya se juntan. Un poquito de... Me voy a pintar aquí con un poquito de corrector. Como me hice muy grande la... La rayita esta... Para que esté igual. La tengo un poquito todavía más grande esta. Entonces, conamos con la brochita esta. Me la voy a igualar un poquito para la otra, ¿ok? Para que queden un poquito iguales de aquí. Y luego... En la parte de aquí también. Ahí está. Y ahora sí... Vamos a poner... Vamos a poner un lipstick fuerte. ¡Fuerte! Este, miren. Aquí está. Ahí está bien fuerte. ¡Fuerte! Dios mío. ¡Ay, me manché! Cuando te manches, nada más agarro una brochita para limpiarte, ¿ok? Un poquito. Me manché. No puse música. ¿Les gusta con música? ¿Qué tipo de música les gusta? Tengo que poner instrumental porque si no... Me salí mucho del labio. Ahí lo que puedes hacer es agarrar un pedacito de papelito y limpiarte, ¿ok? Ahí está. Con este... Es que sabes que tenía brillito puesto. Cuando me pongo brillito, pues resbala más. Resbala más el lápiz, chicas. ¿Está muy fuerte o no? Resulta el color. O sea, lo hace ser muy fuerte. Fuerte, fuerte. Sí, está fuertecito. Está bonito, ¿verdad? Y mire, maná, lo que voy a hacer. Me voy a poner brillitos para que sea más padre. Ah, no. Cafecito. Cafecito. El brillo lo cambia, ¿eh? El brillo. Sería con un brillo con el color. ¿Cómo lo podemos cambiar? Si vieron que estaba más... Más opaco. Y ahora sí un poquito de, ¿cómo se llama? De máscara. Y ya quedamos bien guapas. ¿Les gustó o no? Esta máscara me encantó. Y no se me meten los pelitos porque a veces tienes una máscara que te meten todos los pelitos. Esta no se mete nada. Me gustó. La 3D se secaba... Se secaba... A mí no me gustaba tanto y siempre les he dicho cuando me la querían comprar. La 3D se seca muy fácil. Y esta me ha gustado bastante. Y por ejemplo, ya tengo ahorita las pestañas medias. Medias duritas porque me la puse en la mañana. Entonces, nada, me la puse ahorita. Y miren. Aquí está esta que me manché aquí. Y miren cómo me manché. No, así que no. Y miren cómo... ¿Cómo te la hace más grande? ¿Te fijas? Muy, muy padre. Esta me gustó. Sé que te gustó, te gustó. ¿Te fijas? ¿Cómo hace la diferencia? Un poquito más de Rimmel, chicas. Un poquito más de Rimmel. Hace la diferencia en tu maquillaje de ojos. Se te va a ver súper, súper mejor. Súper mejor. Se te va a ver más bonito tu maquillaje. Y si te lo haces, acuérdate que pegadito a tu nacimiento de tus pestañas. Eso va a hacer que parezca tuvieras delineador. ¿Verdad? Pareciera... Que tuviera delineador. ¿Verdad? Aquí casi no me pongo yo en la parte de abajo máscara solamente cuando salgo en las noches, chicas. En el día no me gusta. Me gusta más naturalito el look con nada más. Pestañas largas, pero nada más en la parte de arriba. Ahora, pero en la noche, si vas a salir, vamos a limpiar súper bien este para arreglarnos un poquito aquí abajo. Que queden igual de los dos lados. ¿Igual de cargados o igual? Pero hay que limpiar bien esto, ¿ok? Para que no te quede tan cargado de un lado. La idea es que queden igual de los dos lados, siempre de los ojos. De todo el maquillaje. Que siempre quede igual de un lado que del otro. Y con esto me voy a quitar un poquito el... Tengo un cepillito para las pestañas. Y déjenme lo encuentro. Pero este cepillito me ayuda a quitarme los grumos. Por ejemplo, aquí se me hizo muy pesado aquí. Entonces me lo quito. Y también aquí. Me gusta más... Me gusta más así, la del medio. Y ya para ya irnos, porque ya... Estamos poniendo guapetones. ¿De dónde me ven, chicas? Para ir viendo... ¿De dónde me están viendo? En México, Estados Unidos, España... Colombia... ¡Ya! ¡Ya acabamos! ¡Qué rápido, ¿verdad? Un poquito es prefijador. Y vamos. Bueno, qué hermosas. Gracias por acompañarme. Mañana les espero en la mañana y temprano. Si se levantan temprano, ahí me visitan. ¿Ok? Que estén bien. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!